No le da presunto. ¿Ah? No, deja mierda o no. Si todo el mundo vamos por un sueño. Yo tampoco confío yo que cualquiera me pregunta conmigo. Estoy deportado. Tengo dos hijos en Las Vegas, por eso también. Sí, no lo pagamos. ¿Está dentro de mañana? Sí, aquí estamos acá. Aquí podemos apostar. Para que nuestros hermanos en los Estados Unidos puedan influenciar al presidente. Lo que está haciendo con los soldados no es nada bueno. De fomentar guerra, inventar guerra, una invasión. La gente que llega no tiene nada para invadir. Ya estamos acá... ... en los últimos años, estamos empezando a la iglesia en Colombia. Aquí tenemos que ver la iglesia en Colombia. Ya está en Colombia, ya está en Colombia. Ya está en Colombia. Ya está. Gracias.